porque porque mira me encuentro con la volante también está por aquí a dónde volante domingo 13 en castañola de mes que viene con un evento fuera de liga ya no hay completito que lo tiene ese evento para la gente de mayo cuando va a ser el evento ya domingo 13 domingo 13 en castañuela así que inviste la gente para que vayan a ver como ocho años que no hacen un rail ya con más de ocho años ya no comenzó eso ya los mejores pilotos estaban allá era el lindo serazo y ya no está en continuación me bajan el recurso a la volante ay 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 señores bueno 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 y Aitin Jovero que me dice que me dice Aitin Jovero todo positivo para hoy vamos por la de cuadros como siempre lo hacemos andate en mi video la culebrita aquí donde está la culebrita señores Aitin Jovero con la cabeza del piloto vamos a romperle la cabeza de nuevo a santa claus que nosotros tenemos está tirado en el suelo pues no puede volar hoy va a ser uno continuo de lo que viene para el próximo domingo en el pino que volvemos uno contra uno a la revancha bueno Aitin Jovero con el trofe de la víveres bueno ya ustedes lo saben que ahí están todos esos muchachos preparados la volante para llevarse el trofeo para castañuela y se me pidió aquí el completico donde está ahí el completico donde está señores pero se pidió el completico y donde está el completico eh pues ah eh